¡Ale! ¿Dónde estamos? En el boliche ¿En el boliche? ¡Guau! ¡Apúntale bien! ¡No! ¡Casi! ¡Oh, no! Vamos a ver si la segunda es buena ¡No puedes, mamá! ¡No puedes! ¡No! ¡Le voy a las cuatro! ¡No, Vania! ¡Tú puedes, abuelito! ¡Sí, mira! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Dos gomas! ahora sigas tú yo tengo la cámara una pelota aquí está una pelota y la va a avientar si la puedes ya va van a avientar la pelota va a ganar otra si puedes si puedes si puedes ya casi ahora sigo yo toma sigas tú ¿cuántas? ¿dos? ok tienes Ale tienes otra oportunidad ay me dolió la mano es que la gané así y el otro sí para avientarlo así vamos espera la bola que salga ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí está no, eso no es esto sí es esa es tu bola vamos a ver vamos a ver no ahora sigue mamá una una bueno hay otra oportunidad no vamos a hacer una ven abuelito si abuelo Me recomiendo que vengas a esto, porque además tiene maquinitas. Está padrísimo. Ahorita vamos a ir a las maquinitas. Para que se compren los zapatos para que puedan pisar bien. Hasta así, si le quieres hacer, se queda parado, mira. Sigue, abuelo. Abuelo o abuelito. Abuelito. Hay otra oportunidad. Ahorita verás. Bueno, abuelito. Aquí está el parra, señor el parra. Abuelito. Mira, mira, mira. Ya casi. Ahora sí, ya es tú. Mi papá. ¿Acarra una? Va a agarrar esta. Va a agarrar esta, la mía. Bueno, la de mamá. No, no pudiste. Ok, tienes otra oportunidad. Vamos aquí, a ver, no lo hablas. Ah, ya hablas italiano, mejor. Hablas italiano, papá. Ok, ahora sigo yo. Toma. Sigo yo. Mira, mira, mira. Eh, ¿qué pasó? No sé. Vale. Eso no era para ti. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Sí. Acércate más a la línea, ¿ok? Ahí. La otra estuvo mal. Estuvo mal, vamos a ver. Te faltaron tres. Te faltaron tres. Sigo yo, porque la otra estuvo mal y me la dejaron a mí. Sí, la aventó y cayó del otro lado, entonces. O sea, a los vecinos les tiramos ahí un tiro. Bueno, les, les, ¿cómo se dice eso? Ya le tiré. ¿Ya? Mamá, tiraste dos, nomás te quedó uno. ¿Qué pediste? Un limonado. Limonado. ¿Está rica? Mira, mamá. Ay, no, no, no. Otra vez. Mira. Dos, cero. Mira, 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 mira. Sigue mi abuelito. Abuelito, sigue tú. Voy a vengar. Voy a acabar con todos los bolos. Eso. Los voy a llevar para casa. Tíralos. Bien, abuelo, abuelito. Agarra una bola. Se prepara. Y le tira. Y cuidado. Eso. Se tira. Bien. Oh, tiró una. Ay. Y sea loca, Alejandra. Otra vez, abuelito, se prepara. Toma la bola. La analiza. Dice, ah, esta es la buena. La eleva hacia el señor. Se prepara. Repira. Y... Deja solo cuatro. Ahora sigue tú. Minos. Eso voy a ganar la cara. Ok. Ahora mi papá va a ganar uno. Miren, para que le crean, sigue mi papá. Ahí sale papá. Ok. Tú vas a ganar la de ocho. Dale, mi abuelito. Tú puedes. Se la fue para allá. Ahora va a ganar otro. Va a ganar este. Otra vez. Es italiano, amigo. Es italiano. Estoy nervioso. Ok. No te es nervioso. Todo con la bola. Está nerviosa. La bola está nerviosa porque es el que se va. Ok. Sigo yo. No. No. Voy a tener una pelota color verde. Nueve. Estás jugando las manos. Siento que se me va a ganar tu balanza. Sí. Con cuidado. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Solo dos. No. Tres. Porque uno se quedó ahí. No importa. Ese se va también. ¿Lista? Segunda oportunidad. ¿Verdad? Creo que va excelente ese tiro. ¡Ay! ¡Oh, no! No. Sí. 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 No. No. Sí, mamá. Sí, mamá. Se prepara. Se lecciona una pelota. Analiza y dice, no, esta no. Esta. Sí, está pesada. Yo la quiero. Aunque no la pueda bien. Dice, no, mejor no. Mejor esta que está livianita. ¿No la pide? Se la pide prestada a Ale. Ale dice, no, pero no le importa, mamá. ¡Ay! Tiro con mucha fuerza. Casi. Necesitaba una pelota más liviana. Tienes que recuperar tu puntuaje. Tiene que recuperar su puntuaje, mamá. ¿Eh? Porque lleva como cero. Mira. Vamos. Ale lleva. Ale lleva 31. Mamá lleva 14. Abuelito lleva 23. Y papá lleva 23. Y mamá lo tiró ya. Sigue abuelito. Se dice llamar el rey del boliche. Vamos a ver. Se prepara. Levanta esa bola. Como si fuera algo sagrado. Lo tira. Aquí va. ¿Se acerca la hora? Le quedaron tres pinos. Muy bien. Dice que ahorita va a tirar los demás. Que no se preocupen. Que no pan del cúnico. Ale bailando. Bueno, abuelito. Se prepara. Ale, ale. Cuidado. Se va a pegar. Hace para atrás. No te acerques. Tira abuelito. Oh, ¿cómo puede pasar? Oh, tiró. Una de tres. Quedaron dos pinos nada más. ¿Qué es mi papi? Ya tenía mucho que no jugaba boliche. Y los dedos ya empiezan a doler. Ok, italiano. Buenísimo, italiano. Buenísimo. Ok, ahí sigue. Entonces. Tienes otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra más oportunidad. Otra más oportunidad. Otra más oportunidad. Otra oportunidad. Ok, italiano. Dale, italiano. Dale, italiano. ¿Le vas a dar sí o no? No. ¿Hace para acá? Ahí le va a ganar. Ahora sigo yo. Ahora salió un robot. Oh, no. Vale, se prepara. Sale las barreras para su protección. Tira. Ah, muy bien. ¡Somparín! Oh, no. Ah, parece que se hace chusa. Ah. Casi era chusa, Ale. Ya celebra antes de tiempo. Vamos a ver si en el próximo tiro logra tirar cuatro pinos que le quedaron en el primer lanzamiento. Esperando en su bola. Sale la bola verde. La más livianita para las niñas. Viene Ale. Emocionada. Se prepara. Tira. Oh. Wow. Oh, parece que va bien. No, no, no. Sí, 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 sí. ¡Ah, tira! Y quedaron solamente dos, Ale. Muy bien. Muy bien. Buen tiro por parte de Alejandra. Abuelito, ¿estás listo? Sí. Le voy a vengar a todos. ¿Seguro? Sí. Ok. Le acerco a la cámara. Ay, ay, ya no se puede. Si no le pego, me voy a comer esta pelota. Ajá. Bueno, se prepara mi abuelito. Tírale. Sí. 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 No, tres quedaron, tres quedaron. Quedaron tres. Ahorita la tumbó. Ahorita la vas a tumbar. Ok. Agarra una pelota. Va a agarrar esa. Bueno, me voy yendo para acá y le voy haciendo la cámara. Ahí va. Acuenta, abuelito. Sí, dale. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ahora sigue tú. Estuvo así de tirarlos. Ok. Voy a seguir grabando porque yo soy la dueña de la grabación. Ok, ahí sigue. Tú puedes. Tírale. Quedaron dos. Quedaron dos. Quedaron dos. Tírale. Esta vez tengo que lograrlo. Tengo que tirar eso. Tienes la manita de la suerte. La manita de la suerte. La manita de la mara suerte. No, ahora sigo yo Te voy a ver Sí, eso Alex se prepara Ya sañó las barreras de protección Lo tira Vaca una velocidad impresionante Esa pelota va con la velocidad impresionante Estás refiriendo a su vez Esa pelota va a llegar Y... Tiro dos Dos Pero Alejandra tiene otro intento Hay que esperar que salga esa bola Alex se desespera Eso Ya conoce Pero... Ale se prepara para su segundo tiro Eso Lo tira Va muy chueco ese tiro Pero Parece que se está enderezando Y... Oh, lo han tirado con tres pinos Y Ale dice Bueno Tengo tu oportunidad después Yo primero Sí Y Ale está comiéndose una pizza Y unas bolitas Que pena no le he mordido No le he mordido Ah, pues muérdele Ah, que voy a borrarse Sigue mamá Se prepara Hace su lanzamiento Y se va a su panseco Tienes una segunda oportunidad Para tirar todos esos pinos ¿Te gustó? Sí, me gustó Sí, no me gustó No me gustó ¿No? Me encantó Ay, no veo el dedo de mi mamá ¿Te gustó? Te gustó ¿Tres? Abuelito se prepara nuevamente Y dice Veanme Cómo lo lograré el día de hoy Hace su lanzamiento Se va un poco Tiro Muy bien, abuelito Otra oportunidad Segunda oportunidad Nunca Nunca se debe de rendir Pero dale Yo voy a comer más bien Ale comiendo su pizza A gusto Abuelito con el segundo tiro Se prepara Se seca la mano izquierda Dice Está muy sucia Hay que limpiarla Hace su lanzamiento Y Ah, se falta acá Pero lanza uno Ahí vamos Ahí vamos Poco a poquito Mi papá se prepara Mi mamá tomando la cerveza Ok Te recomiendo que vengan aquí Porque Así hay mucha comida Además Está padre Es Es Vale Hay que tirar ese Que está ahí Ok Hay que tirarlo Pero con mala suerte Con mi papá Que ya hago un Yo gane Les quiero en los comentarios Si quieren que yo gane No, no tiraste nada Sigo yo Aleja Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Eso Sí, verdad Más seguro Oh, se está yendo muy bien Ale Se va para la niña Oh, no Es una segunda oportunidad Vale, agárrala de aquí Vamos Eso Se está yendo muy bien Ahí va, ahí va Que pegue Y se venga para acá Eso ¿Qué? Y vamos a tener preparada Con la película Que dice que le dio suerte Va Se quedaron dos Se quedaron dos Porque uno Que está atrás Y el otro Está frente Se prepara El italiano Se prepara Con la pelota De 8 kilos A ver si se puede atinar No le pudo atinar No le pudo atinar No le pudo atinar Ahora sigo yo ¿Por qué más efectos? Mira y aprende Mira y aprende Y sale Ok, vamos a ver No lo podía Además tenía el aceite de la pizza ¿Sí? Ah, pues sí El aceite de la pizza Ay, pero casi los tiró todos Oye, tengo una oportunidad Sí 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 Está muy pesada ¿Qué es para la otra? Yo sé ¿Estás lista? Segundo tiro Tienes que tirar 4 Bueno, no importa Sigue mamá Sigue mamá Sigue abuelito Nuevamente Se prepara Va a hacer cálculo Mira Se fue por la orilla Y Ale le da indicaciones Como buen equipo Y abuelito dice Esto me los pagará No se va a quedar así Ale ¿Qué es lo que tiene que hacer? A la cansa y a Céline Ok, ok Porque nos manda a volar Este y se te rompa ¿Sí? Es que no Cuidado, cuidado Cuidado Hace su lanzamiento Y pila Muy bien Bueno ¿Qué es lo que tiene? Unos 3 ¿Algo es algo? Es la silla Eh, mi papá se prepara ¿Quién está ganando? Voy ganando yo ¿Seguro? Vamos a ver Vamos a investigar No sé No sé Pero no sale No sé No sé No sé No sé No sé No sé qué decir Corta 3 Vamos a agarrar una pelota Avienta Lintelian Avienta Lintelian 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 Ay, no lo puedo hacer Lintelian Lintelian Ah, ya Voy así, voy yo Lintelian 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 Hace su tiro Va muy bien Ah, tiene un efecto contrario Pero va bien Ah, no No, no, no Tiro uno Vamos Ale Tú pues Listo Sale la pelota de Ale Ale se prepara Toma vuelo Tira Va con muy buena velocidad Va con muy buena dirección Y tira Le quedan cuatro Casi Casi tirabas todas Ale Sigue mamá Sigue mamá Se prepara Toma vuelo Hace su lanzamiento Va muy bien Ah, chusa Un chusa Primera chusa Primera chusa Tienes otra oportunidad Para hacer otra chusa A ver Dice abuelito Que él Haga la segunda chusa De la noche Vamos a ver Elige esa Esa es la de la suerte Esa es la de la suerte Es color verde Es la de mala suerte No, la de la buena suerte No, la de la buena suerte ¿A ver, abuelo o abuelo? Está equivocando Está equivocando Se prepara abuelito Cuidado Te va a dar un trancaso Hace su lanzamiento Casi hace la chusa Casi logra la segunda chusa de la noche Pero abuelito tiene una segunda oportunidad Para tirar ese que quedó de pie Ahorita mientras estábamos en el descanso Dice que ese que quedó parado No se va a reír de él Vamos a ver Se prepara Danza Eran dos Pensábamos que era uno Y eran dos Uno tras otro Y solo se cayó uno de ellos Papá Va a ganar la amarilla Que dice que él es de la suerte Entonces me voy a ir para allá Y me pongo aquí No voy a quedar aquí No te pones Sí Va a ir para otras pelotas Es que me acomodo esto Ya vienen Dos amarillas Se vinieron Aquí en la bolicia se trata De cuál le está más débil Porque lo puedan cargar Entonces Va yendo a mi papá Le voy haciendo así Solo que te Hola yo Digo yo ¿Quién sigue? La presumida Mira Ale Para la bola ¿Eso recorrido? Ay Mira Esos que están ahí Se están burlando Acábalos Eso Bien 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 Vamos 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 Quedaron solo dos Solo quedaron dos Oh Parece que es la segunda chusa de la noche Casi era la segunda chusa Muy bien Muy bien No va a salir papá No va a salir 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 Yo vengo Yo vengo A costada ¿Tú por qué estás A qué costada? De ver Eso es siempre italiano ¿Eh? Esa leonís No es Mamá Es esperando que salga Ale Sea loca Ale Quiero distraerla Para que pierda Pero dice mamá No lo va a lograr Yo tengo que tirar Esos pinos ¡Lo logró! ¡Tirando todos! Eso es Un festejo Para liberar Todos los payasos Sigue abuelito Mira dale Vamos a ver Se prepara Hace su lanzamiento Y se fue Es que me movieron la pista Lo movieron Dice Dice que lo movieron Vamos abuelito Su segundo tiro Se prepara ¿Qué pasa? Se tiraron todos los bolos ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le tuvieron miedo a los bolos Abuelito Pero dicen No Aquí están los repruzos A ver A ver si es cierto Tíranos Te retamos Abuelito Se prepara Se prepara Cuidado A ver si es cierto Ha sucedido un milagro Hay un tiro más Un tiro extra para abuelito Vamos abuelito Creo que va a haber Ahora va a haber tres Creo Tres tiros Ok Abuelito Estos preparados para acabar con todos ellos Te voy a vengar Ok Una, dos, tres Tírele Bueno Y ahora sigue El patatús Sigo yo Aunque voy ganando El patatús Sigue el patatús Ok Ya sé La pelota amarilla Es ¿Sabes quién es? No ¿Qué es? Me cayó libre Tres 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 Casi Ahora sí gané A ver Ahora ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No se acabó Ya Ahora estamos En las maquinitas Wow Mira Estás Monos gigantes Inténtalo ¿Cuántos créditos? Siete créditos ¿Cuántos cientos? No sé Tú no tienes Siete mil Ándale aquí Si vas a ganar Un premio A ver Cuántos Veinticuatro Ah Ok Pasamos Ya Ahora mueve Vámonos 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 ¿Qué pasó? Esto es trampa Máquina tramposa ¿Dónde vale? Máquina tramposa No se vale Lo soltó No lo puedo creer No lo puedo creer Vámonos Quería lento de realidad Vamos a lo que sigue Ok O vuelve a intentar Si quieres No, es que los cuesta Y luego Venga Mi papá lo interro ¿Qué pasó? Es que me levanta Que lo cuide otra vez Este es de dulces Y vale un crédito Bueno ¿Sí? Pásalo ahí Ándale ¿Así? ¿Al revés? Al revés Los negros Ándale así No lo agarró Despacio ¿Ya? No, ¿verdad? ¿Ya está al revés? A ver Voltealo Ándale 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 ¿Qué hiciste? Igual sí va a ganar Ándale Ándale ¿Por qué la apachorraste? Bien rápido Muy rápido ¿No es que había una patidez? No la pasuperece Ándale 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 ¡Vamos! ¡El Icy! ¡Vamos el Icy! ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Me da un guapo! ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 Estos son los juegos favoritos de Ale ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Agarra! Es prevenida, mamá! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Gol! ¡Gol de Alejandra! ¡Gol! ¡Gol de mamá! 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 ¡Mamá, por estar distraída! ¡Mamá, por estar distraído! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, por estar distraído! ¡Mamá, por estar distraído! ¡Mamá, por estar distraído! ¡Mamá, por estar distraído! ¡Mamá 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 por estar distraído! Agarra con esos Tíralo, tíralo Eso ¡No! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! El botón azul Bien, ¿y te vas? ¿En el segundo lugar? ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Tíralo, tíralo! ¡Pasa el primer lugar! ¡Pasa el primer lugar! ¡No! ¡Pasa el primer lugar! ¡Vamos a ver si sigues! ¡Pasa el primer lugar! ¡Vamos a ver si sigues! ¡Obvio! ¡Pasa el primer lugar! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Primer lugar y perdimos! ¡Te queda un crédito! ¡No! Pero hay otra oportunidad ¡Hay tres oportunidades más! ¡Digo dos! ¡Una! ¡Una! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Acá, acá! ¡No! 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 ¡Seguro! ¡No! ¡Oye! ¡Bien! ¡Dos! ¡Listo, Ale! Si les cuenta del video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle like. Y comentar cuál fue su parte favorita. ¿Qué comes? Skittles Nos vemos en el próximo video, chao